hola que tal amigos como están les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te mostraré todo lo que se ha filtrado hasta el momento de las recompensas de navidad que tendremos próximamente en fortnite y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código vídeo vicio en medio y en la tienda de fortnite pues bien amigos en primer lugar se ha filtrado que el evento de navidad comenzará desde el día 16 de diciembre de 2021 y terminará hasta el día 6 de enero de 2022 y en este nuevo evento tendremos de vuelta lo que sería la cabaña navideña que tuvimos en la navidad del 2019 donde cada día durante este evento podemos abrir distintos regalos navideños actualmente en el fondo del vídeo te estoy mostrando un gameplay de cómo estaremos viendo esta cabaña a partir del 16 de diciembre además se han filtrado algunos de los nombres de los regalos que tendremos dentro de esta cabaña entre los que se encuentran un par de picos y también se han podido filtrar las dos skins que tendremos de regalo así que en esta lista de regalo tendremos un banner de winter fest 2021 una estela de la fundación un envoltorio suéter navideño una pantalla de carga winter fest 2021 un paquete musical winter fest 2021 la skin llamada en inglés scholar festive la cual es la que ahora mismo te estoy mostrando en pantalla y básicamente es la skin de isabel con atuendo navideño en rojo también tenemos el pico escolar festive el cual también se ha podido filtrar y te estoy mostrando en pantalla también por otro lado tenemos una envoltura de luces de invierno un spray winter fest 2021 el pico shovel mail que también te estoy mostrando en pantalla un planeador de fornite por matrix el cual formará parte de la colaboración entre fornite y la película de the matrix también tenemos un emoticono animado de winter fest 2021 y la segunda skin será la de plátano de invierno el cual también se ha podido filtrar y te estoy mostrando ahora mismo en pantalla y por último tenemos también el gesto epican el cual también te estoy mostrando ahora mismo en pantalla junto con la skin de plátano de invierno y bien amigos básicamente estas serían todas las recompensas gratuitas que podemos obtener durante este nuevo evento de navidad ponme en los comentarios que te parecen las nuevas skins gratuitas de este nuevo evento cuéntame si te han gustado más estas nuevas skins o las skins que tuvimos de regalo el año pasado sin embargo en cuanto se filtren los demás cosméticos también los podrás ver por aquí en el canal por otro lado te comento que la gente de pc podrá obtener una nueva skin totalmente gratis la cual es la que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla ya que se filtro que este skin será parte de un paquete gratuito que se podrá obtener en la epic store supongo que es algo parecido cuando salió el skin de rubí sombra así que si no tienes pc te sugiero que vayas pensando quien te pueda prestar una para poder iniciar tu cuenta y así poder obtener esta recompensa en tu cuenta sin embargo si saliera algún link para descargarla fácil también lo tendrás por aquí en el canal pero ojo aún no se tienen más detalles de cómo se podrá obtener esta skin así que yo estoy poniendo de ejemplo lo que pasó con la skin de rubí sombra y bien amigos hasta aquí el vídeo de estas nuevas recompensas así que si has llegado hasta aquí solo comenta navidad en fortnite y te estaré dando un corazón espero que te haya informado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código videovisión en medio y en la tienda de fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós